¡Suscríbete al canal! Un cráneo, llamaron a la policía. Llegaron hasta este lugar los peritos forenses, quienes retiraron este cráneo que estaba en una especie de basural. Los vecinos hablaron con el Norte Grande Federal y expresaron que les llama la atención porque nunca antes lo habían visto. Se realizaron trabajos de rastreos en la zona para poder detectar, además, otros restos óseos. La policía no encontró, se retiró este cráneo y aquí la zona está conmocionada por el hallazgo de un cráneo humano. Aquí, en las vías del tren Belgrano. Me enteré nomás por los muchachos y las chicas del ferrocarril que trabajan. Ellos por ahí hacen una limpieza así para, más ahora que hay calor, por las moscas, los mosquitos, todo eso. Y encontraron eso y llamaron a la policía. Pero no, nunca nos acercamos nosotros ahí. Nosotros tenemos nuestro canasto de basura sobre la era. ¿Quiénes son los que tiran basura más o menos? Los carritos no son identificables, son la gente que pasan por ahí, van para el otro lado y tienen algo en las manos, ya tiran. Y también los de la facultad también pasan para allá, así que no sabemos si ellos también pueden ser, veo que ellos estudian con eso también. ¿Usted vio las fotos, vio algo? Acá vi en el portal móvil porque no nos dejaban acercarse. ¿Porque estaba a simple vista y ustedes nunca se acercaron? No, 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 porque viste que nosotros limpiamos nuestro lugar, yo salgo inclusive para aquel lado, no salgo. ¿Y cómo es acá la zona, a la noche? Y a la noche, ahora está oscura por este foco que no anda, que ya reclamamos, el año pasado estábamos reclamando. Pero no, no es tan oscura, aparte de que sabemos quién es el que entra, quién no entra, que son los vecinos, ¿no? ¿Y ahora qué se enteró? ¿Le preocupa? ¿Qué le diría? A nosotros lo que nos preocupa es el pastizal, la mugre, que alguien se venga y se esconda, que nosotros entramos y salimos. Y siempre estamos pidiendo para que vengan a limpiar, por ahí juntamos plata entre nosotros, limpiamos. ¿La primera vez que se encuentra algo así o ya se ha ocurrido? No, la primera vez, la primera vez que yo estoy acá, la primera vez. ¿Acá en dónde estamos? Estas son las vías del... Sí, estas son las vías del ferrocarril. Y este sería una vecindad que hay un pasillo que sale por allá, sale en la otra calle. No, pero es bastante tranquila, así que... ¿Les llama mucho la atención? Sí, nos llama la atención. Yo digo que habrán tirado porque... Y aparte se ve ahí en el video ese que está sobre arriba, así que debe ser reciente que hayan tirado.